Hola, ¿cómo van? Estoy aquí porque algunos de ustedes me dijeron que lo intentara, que ¿por qué no tenía un canal de ciclismo en YouTube? Pues, yo me dije, ¿y por qué no? Pues vamos, en este primer episodio de La Rueda Suelta, les voy a hablar del día en que me apasioné por el ciclismo, 11 de julio de 1983, el día que los colombianos, que por primera vez van al Tour de France, enfrentan a la vez por primera vez la montaña. Así que, vamos a disfrutarlo y vamos a mirarlo. Muchos de sus protagonistas de aquel día, pues con el tiempo se han diluido, pero nos dejaron como esos momentos heroicos de aventura que nunca se olvidan. Aquí están, vamos a recordarlos. Bienvenidos. Mi nombre es José Ángel Báez, durante muchos años trabajé en El Tiempo y en Revista Semana, y el año pasado escribí el libro Llegar a la cima, un perfil íntimo de Nairo Quintana. Desde ya los invito a este canal a que se suscriban, donde hablaremos de ciclismo, nuestra gran pasión. Como les decía, mi afición por este deporte no comenzó con Nairo, ni con Rigo, ni con Egan Bernal. Lo mío comenzó el 11 de julio de 1983, como les contaba al inicio. Ese día subimos al Tourmalet, ese día fuimos protagonistas, ese día, por primera vez, lo grande, lo más sagrado del ciclismo mundial, empezó a saber que era Colombia. Obvio, el 11 de julio de 1983 yo era un niño, pero la radio nos tenía ahí amarrados, pegados a ella. Colombia iba patrocinado por Pilas Barta, era un equipo aficionado, y retaba a los más grandes de Europa. Y esta imagen para mí es inolvidable. El escocer Robert Millar y José Patrocinio Jiménez subiendo a 2,115 metros al nivel del mar. Estaban llegando ni más ni menos que al Tourmalet, la cima de cimas de Francia. El Tourmalet que traduce el mal retorno. Muchos, muchos la han subido, pero muy poquitos no han claudicado ante ella. Era la etapa 10 del Tour, los dos iban fugados del gran lote, Patrocinio trabajando durísimo, aquí para allá dándole y Millar atrás, muy tranquilo, chupando rueda. Faltando el último puerto ya, Millar, en el Perisurt, decidió hacer lo que se esperaba iba a hacer. Le pegó un arranconazo a Patrocinio y lo dejó botado. En el ciclismo, como en la vida, no siempre gana el que más camella. Pues Millar se iría solo y cruzaría primero en línea de meta, que estaba en Bañares de Luchón, un lindo balneario que queda en los Pirineos. Obvio, en Colombia hubo indignación, los periodistas le decían a Millar que había sido un chupa rueda, un chupasangre, pero uno con el tiempo entiende que las tácticas son fundamentales en el ciclismo. Millar fue conservador, aguantó a Patrocinio y al final lo contragolpeó. Y creo decir, a favor de Millar, que él siempre se caracterizó por darle guerra a los grandes, a Hinoa, a Piñón, a Lemon. Siempre los intranquilizó, nunca se quedó quieto. Y es que las montañas son para eso, para atacar, para moverse, para no darse nunca por vencido. Los escaladores en el ciclismo deben ser siempre los rebeldes que incomoden a los poderosos. Hay que decir que Millar siguió perfiando en el ciclismo durante muchos años. Corrió en TBM, en Panasonic, en Zeta. Nunca ganó una gran carrera, pero peleó todos los puertos de montaña. Tenía mucha agilidad para subir, sin embargo, su estilo era muy feo. Recuerdo que en el colegio decíamos que parecía que Millar se hubiera hecho unos pantalones cada vez que subía. Se retiró del ciclismo en 1995, y a los muy pocos años supimos que ya no era Robert Millar, sino Philippa York. Se había transformado en una mujer. En una entrevista dijo que había encontrado su verdadero yo. Volvamos a la etapa 10 de 1983. Millar ganó, pero un español de 23 años, apodado y llamado Pedro Perico Delgado, estuvo apenas a 6 segundos de alcanzarlo. Era maravilloso. Escalaba con mucha fuerza y era muy hábil en el descenso. El mundo ciclístico estaba admirado con Delgado. Era que apareció una montaña y el tipo lo volvía trizas al lote, lo destrozaba. Solo, curiosamente, Lucho Herrera, el colombiano, era el único que podía derrotarlo. Perico pudo haber ganado ese Tour del 83, pero lamentablemente tomó algo, comió algo, que lo puso mal del estómago y perdió mucho tiempo en una etapa. Perico era de glorias y desdichas, de grandes contrastes. Un día tenía una gran victoria y al otro día una penosa derrota. Quiero que recordemos que Perico ganó el Tour del 88, aquel en el que Fabio Parra fue podio al quedar tercero después de Perico y Steven Rux. Y seguramente Perico iba a ganar el Tour del 89, pero ocurrió algo inusual e inaudito. Llegó tarde a la línea de partida del prólogo y perdió casi tres minutos. Perico jamás pudo recuperarse de ese tiempo perdido. Eso solo le pasa a Perico. No olviden darle like a este video, suscribirse a este canal y seguir a la rueda suelta en Twitter, Instagram y en Facebook. Ah, olvidaba decirles que en 1987 Perico Delgado fue su campeón. Perdió en la penúltima etapa la camiseta amarilla a manos del irlandés Steven Rux. Y es que quiero hablarles de Steven Rux, que en aquella etapa del 83, de la que hemos venido hablando, perdió más de diez minutos con Robert Millar. Eran otras épocas, eran épocas en las que la montaña sí servía para marcar diferencias. No un poco porque hoy es ataques en los últimos kilómetros, las diferencias son muy exiguas. Yo creo que esa generación de Ross, Delgado, Millar fue la última del ciclismo clásico, de aventureros, y arriesgados. En aquel tour del 83, Ross no hizo nada especial, no creo entre los diez primeros, pero sí demostró que era un tipo que se defendía muy bien subiendo y que era excelente al cronómetro. Bueno, y cuatro años después logró lo que solo Eddy Merckx ha logrado, ganar la triple corona, es decir, Giro, Tour de Francia y el Campeonato Mundial de Ruta. En el tour de 1987 sostuvo un duelo casi mortal con Perico, una etapa de esas épicas que tanto se añoran. Llegando a la Plainé, en los Alpes, defendió su camiseta Perico, Ross le llegó muy cerca y ambos terminaron con máscara de oxígeno, especialmente Ross. Hasta se pensó que al día siguiente Ross no arrancaría. Volvamos, Bañares de Luchón, etapa 10, 1983. Ese día entró séptimo el francés de las gafas, Florán Fiñón, que al final fue el campeón de ese tour. Pues Fiñón es muy recordado en Colombia por su marcada animadversión hacia los colombianos, fue nuestro rival dentro y fuera de las carreteras. Recuerden que nos dijo que éramos una raza inferior, que consumíamos coca antes de comenzar las etapas y que éramos unos indios salvajes. Digámoslo la verdad, Fiñón ganó porque el gran favorito y quien era líder de ese tour, Pat Casimón, se cayó y se fractó la clavícula. Y además Bernay No, que era el todopoderoso de esos tiempos, ganador de cinco tours, no corrió esa edición porque se lesionó. Pero también digamos a favor de Fiñón que el tour de 1984 fue muy superior, era un marciano, ganaba en todos los terrenos. Bueno, el francés en 2010 murió por un cáncer intestinal, pasó a la historia por haber sido ganador de dos tours, por haber ganado, haber perdido un giro de una manera extraña, pero especialmente, y él siempre digo, por favor no me recuerden por eso, pero así es, por haber perdido en 1989 en París, en los campos eilícitos, en su casa, un tour frente a Greg Glemmon por apenas nueve segundos en una contrarreloj. A pesar de que a Patrocinio Millar le había chupado la rueda, y como dijeron nuestros periodistas hasta la sangre, se mantuvo, no se desesperó, y llegó cuarto lugar en aquella etapa de 1983. Digamos que esta etapa nos sirvió para aprender a todos, tanto a los ciclistas como a los aficionados, aprender que hay que dosificar las fuerzas, que no hay que fiarse mucho de los rivales, en la carretera, si no son de tu equipo, no son tus amigos, y bueno, así pagamos la novatada en esa primera montaña de los Pirineos de 1983. Y ese día también Patrocinio Jiménez, con sus piernas delgadas, pero potentes, le enseñó a todo el mundo que no era mito eso de los colombianos, que llegan a más de 2.000 metros de altura, y que son muy fuertes en las montañas. Ese día les demostró lo que eran capaces, y ese día también se puede decir que acuñó y reafirmó el famoso apelativo de escarabajos. Un año después, en 1984, apareció en el Tour de Francia de Lucho Herrera, y ganó la famosa etapa de Alpe de Huesla, de las 21 curvas. Esta sería la primera etapa que ganó un colombiano en el Tour. Y ya después, en la historia también empezaría a sumarse, Fabio Parra. Y después vendrían muchísimo más escarabajos, hasta llegar a este 2020, donde tenemos a Rigo, a Nairo, a Urán, a Higuita, a Miguel Ángel López. Les habló José Ángel Báez, muchas gracias por haber seguido a esta rueda suelta, y por favor, nunca, nunca deben de quedar al chiquísimo.